Hola con todos, mi nombre es Paola Palma de la carrera de Pedagogía de Artes y Humanidades y el día de hoy les voy a presentar el campo armónico en la tonalidad mayor y los siguientes acordes son Do mayor Re menor Mi menor Fa mayor Sol siete La menor Y sí disminuido, pero no la vamos a tocar en este momento Dentro de estos acordes tenemos los principales que son Do mayor Fa mayor Sol mayor Sol mayor También tenemos los acordes secundarios que son El segundo grado Re menor Que se reemplaza con Fa mayor El tercer y sexto grado de La Menor Y mi menor Que se pueden reemplazar Con Do mayor Y sí disminuido Lo que se verá más adelante Se va a reemplazar con Sol siete Eso es todo, muchas gracias